Jorge Leopoldo Méndez Alcayaga Ese señor El mismo que creó en compañía de sus buenos amigos el himno de esta Teletón Y que dice, si ellos no se rinden Nosotros tampoco Presentamos al gran DJ Méndez Que ponemos al amor Perfecto destino Lo negro de blanco En el alto cielo Su fondo estrellado Y en las vueltitudes La mujer que yo amo Gracias a la vida Gracias a mi barrio Gracias a mi Chile Gracias a Violeta Parra Gracias a todos los chilenos Gracias por creerlo DJ Méndez Gracias a la vida, vida, vida Gracias a la vida, 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 vida Conmigo está Leo Junior Gracias a todos los chilenos ¡Gracias a todos los chilenos! 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 ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!